Música Bien tus mis amigasos nazos, pues aquí lo prometido es deuda y vamos a continuar con la segunda parte de los movimientos de Club 540 que son movimientos para principiantes, la parte 2 y pues vamos a echarle ganas y a darle con todo Bien, pues ahora empezamos con el Gumbi, este extraño movimiento, me requiere algo de elasticidad, nada menos Gumbi, casi nada Hiper Feilong, nuestro siguiente movimiento, era más sobrado, si ya de por sí Feilong se pone trabajoso pues ahora hacer un Hiper un 540 después de una 360, así es como definimos este movimiento casi nada, ahora la Illusion Kick, muy similar a la Aerial Hook, algo similar, realmente yo no encuentro diferencias pero bueno, ellos así la tienen catalogada ahora sigue el Illusion Twist Butterfly Twist pero a medias, ilusión entre 360 y Butterfly Twist una cosa a medias, ni una ni otra se considera fácil Master Swipe el Swipe Maestro extraño movimiento, engañoso sorpresivo y nada más que estilacho ahora vamos con la famosísima y poderosa Moon Kick patada lunar un gainer después medio giro patada justo detrás de uno difícil de apuntar a algo pero no se trata de eso simplemente lucirse con esta acrobacia patada a la vez ahora sigue POP 360 giro después de 360 se cierra esa pierna hacia abajo rápido de modo que produzca un giro de 360 grados o un poquito más ahí la guerra con todo y cuchillitos en las manos POP 720 si saben que es POP 360 bueno, pues este es el doble de giro y después ejecutar a la patada ejecuta ejecuta se me traba la lengua una elegancia la de Francia casi nada POP SWIPE ejecutada por el gran Shesomaru rey de los demonios no me canso de decirlo pues así es como se define el mismo POP SWIPE mortal tipo patada lateral si, no totalmente un mortal backflip no y dos variaciones de raíz que viene siendo la raíz alta high rise y posteriormente la low rise dos maneras diferentes de sacar la raíz para que no se me confundan si, hay dos maneras reverse aérea mismo aérea pero con unos pasitos para atrás ejecuta el movimiento y se avienta este maravilloso aérea ahí en la laguna en el lago de Chapala jejeje no, no es cierto a quién sabe dónde será Sailor Moon marinerita lunar ejecutado por Shesomaru también ve nomás una raíz baja apoyada desde el suelo así le llamamos Sailor Moon no me pregunten por qué no sé así decidieron ponerle no me acuerdo cómo se llama el que le puso el nombre así Kim Do Kim Do Nguyen creo Shuriken Twist Butterfly Twist excedida muy similar a Illusion Twist pero el giro está excedido un poquito más de modo que ya se le considera variación con este pequeño cambio en el movimiento Single Leg este bueno como viene siendo doble leg pero la misma aplicación solo que tirando una sola patada y se apoya con esa misma Slant Gainer o Cheat Gainer también conocido es el Gainer más común que conocemos el más fácilito que casi a la mayoría nos sale si no es tan difícil y pues no está mal considerarlo para principiantes aunque ya en sí principiantes dentro de una cabeza ya se me hace un poquito exagerado y ahora sigue Star Keep por este greñudo el mechudo y nada más es la manera de pararse efectivamente después de una barrida ese es el Star Keep o igual se puede aplicar desde el suelo no hay problema sigue haciendo el mismo movimiento ahora vamos con el Suicide Kiko o Suicide Kiko como muchos chavos de aquí del canal le han dicho Si Suicide Kiko o Kiko también bastante bonita la técnica un engaño visual o un deleite visual casi nada swing true 900 nada más y nada menos que un corp en vertical por así decirle casi parado para que traten de hallar esa relación para los que lo quieren intentar es con un corp parado Valdez este la verdad se me hace un movimiento demasiado fácil tomando en cuenta que son exagerados para darles una clasificación elevada yo lo pondría en la anterior en la de novatos y nada más y nada menos el Webster ejecutado por Tony Ya legendario que mejor ejemplo Webster hecho por el mismísimo Tony Ya nada más patada casi nada y esto por el momento amigos ya nos vemos ya no se ni que decir cuídense mucho pánese al acido suscríbanse